Eso, ya. No, pero hacia allá no. Hacia allá. No sé por qué, mira, se viene corriendo. Estás entrenando. Pero mira, dejamos la roja a alguien. Porque esa es parte del entrenamiento. Pero vamos a correr. Las piernas se parecen a la roja. Deja esto a chertear. Estás ganando el video, por lo tanto, cherteando. Camina más bien. ¿Eso va a ir a movilizar? Sí, allá no se puede meter. Porque te vas a enterrar. ¿Qué importa? Te vas a subir. Yo no te puedo sacar de allá. ¿Qué me puedes sacar? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, hiciste la señal, está loquita. Dale, ya no estoy diciendo nada. No hiciste la señal. Eso no salió. De todas formas, escuchen. Papá, hizo la señal, está loquita. Sí. Ella, ella, sí. Mentiroso. Ella, ella. No. Este. Bañas el video porque quedó de otra forma. No. 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 No.